Acá Luis Otro Patriota viendo la inauguración de la Fonda del Parque O'Higgins Y me da risa porque veo a la irasi Harley bailando hueca weón Ojalá que no se ponga a echar la mía porque cuando salía con las tesis Bailando con las tesis que se ponía a echar la mía Se abría de calzón y echaba la mía en plena humada cuando bailaba con las tesis la irasi Harley Bailaba en pelota y hacía cualquier wea rara esa comunista de mierda Y están informando que Bori encontró nueva pareja que presentó a su nueva pareja así a Juan Pablo Al chico Julio Me da risa cuando dicen Ay Bori presentó a su nueva pareja Claro debe ser otro weón desviado pedófilo Que debe tener metida la tula en el poto porque todos esos weones se creen mujeres Son hombres creen cuerpos de mujeres una wea así Eh que pareja va a tener ese weón degenerado weón Ahí dice Presidente Bori presenta nueva pareja Claro po a Juan Pablo Presidente Bori presenta nueva pareja Así po a Juan Pablo al chico Julio Andas a la concha de su madre comunista de mierda Luis Otro Patriota Viva la patria weón Pero sin esto comunista desgraciado Chao Chile Chau 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 ch